Bien, entonces, este es el esquema lógico, el de antes era el esquema conceptual y este es el esquema lógico que hemos hecho con Bertabelo. Entonces, ¿qué es lo que está guardando la tabla de las plantas? La tabla de las plantas guarda en cada fila los datos de una de estas plantas, ¿vale? Y fijaros que aquí aparece una clave ajena. Esa clave ajena lo que nos dice es sobre qué planta se puede plantar cada una de las plantas. Entonces, ¿quién va a tener apuntado un valor en esa clave ajena? Que como veis aquí acepta nulos. A ver, vamos a borrar que he escrito encima de la N, ¿vale? Esta clave ajena acepta nulos. Entonces, esta planta apunta a la humoseta. ¿Por qué? Porque la gasoseta se planta sobre la humoseta. Esta planta apunta al girasol porque también se planta sobre una planta, sobre el girasol. Estas tres plantas en el otro esquema no tenían relación. ¿Os acordáis? No tenían relación azul. ¿Veis que no tenían relación azul? Sin embargo, al diseñar la base de datos, hemos decidido que todas las plantas van a tener una clave ajena azul. Entonces, ¿por qué aceptan nulos? Porque hay plantas que no se plantan sobre otra. Entonces, aquí, en esta clave ajena, habrá un nulo, ¿vale? Aquí también hay un nulo y aquí también hay un nulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, al poner las ocurrencias de la entidad dentro de una tabla, lo que estamos haciendo es forzar a que todas las ocurrencias de la entidad tengan exactamente los mismos atributos. Y si obligamos a que hagan referencia a la planta sobre la que se plantan, pues si no se plantan sobre ninguna, iban a tener un nulo, ¿vale? Bien, entonces, digamos que ha desaparecido la parte roja de la relación. ¿Cómo sabré más datos de la planta sobre la que se planta la gasoseta? Ahora, seguiré la clave ajena, haré un join y así obtendré los datos de la humoseta sobre la que se planta, ¿vale? Entonces, cuando hacemos el diseño lógico, cortamos los hilos y para recuperar eso en SQL, utilizamos la operación de join. Vale, vamos a ver ahora la relación esta que había pintado de color, a ver el color, que no me acuerdo, de color amarillo, la de las debilidades. Entonces, esta relación de la debilidad, resulta que cada zombie, si presenta alguna debilidad, presenta esa debilidad solamente ante una planta. Eso es lo que hemos puesto en nuestro esquema. Por lo tanto, si todos los zombies van a tener que comerse esa clave ajena, vamos a tener que admitir nulos en la clave ajena. Por eso tenemos aquí esta INE. Y vamos a dibujarlo. Si el zombie de jardín no presenta ninguna debilidad ante ninguna planta, esa clave ajena es nula. Si el zombie caracono presenta debilidad ante, creo que habíamos dibujado, la humoseta, pues aquí pondrá la humoseta. Y aquí también, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos hecho. Forzar a que todos tengan ese hilo. Antes solo tenían el hilo amarillo los zombies que participaban en esa relación. Ahora, al hacer el diseño lógico, todos los zombies se comen la clave ajena. Y es cuando decidimos que tiene que aceptar nulos. Porque hay zombies que no presentan ninguna debilidad. Y ahora vamos con la relación que hemos pintado de color verde. Entonces, la relación que hemos pintado de color verde es la que se guarda en esta tabla PZ. ¿Vale? Que yo había llamado impactos. Impactos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué guarda esta tabla? Esta tabla guarda ocurrencias de una relación. Ojo, ¿vale? Esto era una relación. Fijaros. Esto era una entidad. Un cuadro de un rectangulito. Esto era una entidad, pero esto era una relación. ¿Qué se guarda aquí? Pues lo que se guarda son estos hilos. Estos hilos que teníamos aquí, fijaros. Estos hilos que teníamos aquí son los que se han guardado. Si aquí esta había impactado aquí, ¿vale? Pues aquí hay otro numerito, ¿vale? Y aquí, si ha hecho impactos, pues aquí también hay otro numerito, ¿vale? De manera que esta tabla de aquí lo que guarda son hilos, ¿vale? Guarda el hilo. ¿Qué hay en este extremo? La planta, ¿vale? Si ha sido el lanzaguisantes, pues hay una clave genal lanzaguisantes. ¿Qué hay en este extremo? El nombre del zombi, que era el zombi de jardín, ¿vale? Por ejemplo, Z. ¿Y aquí qué pone? Pues aquí pone el número de impactos. Pues 5. Llevo 5. ¿Qué hay en otra fila? Pues, a ver. ¿Qué había puesto yo aquí? Había puesto que el lanzaguisantes había impactado al zombi caracono, ¿vale? Pues lo mismo. Entonces aquí hay otra fila donde aparece que el lanzaguisantes ha impactado al caracono y había hecho tantos impactos. La humoseta ha hecho impactos sobre el zombi escalador y ha hecho X impactos, ¿vale? De manera que cada fila de esta tabla es un hilo. ¿Qué os parece? ¿No os parece fantástico? Bueno, pues venga, seguimos. ¡Gracias! 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 Gracias.